¿Un taco de un dólar versus un taco de un millón de dólares? ¡Mmm! ¡Qué rico taco! ¡Cállate! Hola chicos, soy Keith y ella es Olivia. ¡Hola! Y este es nuestro sonidista quien está literalmente en cámara solo porque sí, ya está. Gracias a nuestros jefazos corporativos de Fossbeard, hoy probaremos tres tacos diferentes con tres precios drásticamente diferentes para ver qué precio de taco vale la pena pagar según el punto de precio y si su precio es preciado. El primer lugar es el carrito de tacos que está justo al lado de donde patino. Hola fanáticos de Fossbeard, adoro sus videos que hablan de mis privilegios como blanquito. Este es el taco de un dólar, este, está hecha de carne de taco, lechuga y otras cosillas. ¡Estos tacos saben como los de Jack in the Box! Buena apreciación, si es que fui a ese local a aprovechar la oferta de dos tacos por 99 centavos y los traje aquí para venderlos por el doble de su valor. Chicos, ¿quieren una botella de agua por dos dólares? Agua, un dólar. ¿Botella de agua por dos dólares? ¿Qué tal dos botellas de agua por cinco dólares? No hay trato, lárguense ahora con su taco. ¿Y qué te pareció el taco de un dólar? Me encantó como la lechuga está solo en la orilla y como la carne solo hace una pasta y ama un poco más a mi mamá que a mi papá. Más curiosidades de los tacos ahora ya. La comida favorita de Napoleón, tacos. Honestamente es difícil de creer. Un hecho, es posible para un taco ser del mismo tamaño que un cisne. Ok, paremos aquí. Es el mismo tipo. Oh, no, 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 no. Mi hermano también vende tacos, así que quizás ya lo conozcan. No, estoy seguro que eras tú solo con más barba. Incluso tiene el mismo tatuaje en el cuello que dice Quiff. Están suculentos. Bueno, a mí y a mi hermano nos encantan los bajepedos, así que no tatuamos la palabra en inglés. ¿Por qué mejor no nos da un taco de veinte dólares? Ya rugiste, campeón. Así que, primero, comenzamos con una lechuga. ¡Un momento, no! Este es el envase de Jack in the Box con un billete de diez dólares saliendo de él. Sí, ¿tienes algún problema con eso? No, al contrario. ¡Es delicioso! Oh, genial. Bueno, ¿qué me dicen de una botella de agua por ocho dólares? Sí, yo quiero unas doce. Saque tu puto trasero de mi carro. El taco de veinte dólares estaba riquísimo. Lo que más me sorprendió fue la lechuga, porque estaba puesta al otro lado del taco para así comerla de abajo hacia arriba. Los diez dólares le dan un toque extra a la experiencia. Y realzan el sabor del taco, que para mí es un gran toque. Más curiosidades de los tacos. Hecho. Hay cinco vocales en la palabra taco. Hecho. Si dices la palabra taco tres veces frente a un espejo, una enchilada te aparecerá. Ok, ya llegamos. Ok. Finalmente llegamos a nuestra última parada. Este es el taco de un millón de dólares. Suena un poco caro, pero hay que probar de todo una vez. Es él. Con el tatuaje del viejipedo y todo. No sé si aún no nos damos cuenta de que son tres tipos diferentes. Obviamente soy un tipo diferente. Con un bigote distinto. No sean idiotas. Como sea, déjenme mostrarles cómo hacer un taco de un millón de dólares. Ok, el primer sello para un taco de un millón de dólares es usar harina de un millón de dólares. Entonces, ¿qué hace que una harina sea de un millón? ¿Por qué mejor no lees la puta bolsa? Harina de un millón de dólares. ¿Está bien? El siguiente paso es la carne, la que en realidad... Déjenme adivinar, déjenme adivinar. Carne especial. Ah, sí, sí, le atinaste. Ah, es carne espacial de vacas alienígenas de la galaxia de Andrómeda. Mierda, sí. Quienes fueron sacrificadas humanamente en frente de sus familias. Mierda, sí. Y luego también molidas en frente de sus familias. Mierda, sí. Y, tará, un taco de un millón de dólares. Mierda, sí. Mierda, sí. Y así como si nada, un taco de un millón de dólares. Uh, puedo ver por tu cara que le diste un mordisco a ese taco. Sí. Ahí lo tienen, amigos. La próxima semana compararemos un millón de dólares con un dólar. Y recuerden... Baja y pedos. Hey, chicos, muchas gracias por ver y suscribirse. Y si ya no lo han hecho, asegúrense de pinchar en el botón de suscripción. Mierda, tengo que hacer esto rápido. Para ver esta semana en Smolz, donde verán escenas detrás de cámaras de este video y muchas cosas divertidas, hagan clic en el botón de la izquierda. Y si quieren ver los secretos de los comediantes de Instagram, hagan clic en el recuadro de la derecha, que es uno de mis videos favoritos en el último tiempo. Chicos, los amo, así que deberían verlo. Un abrazo a todos. Uh. Uh.